Rompí con mi novia, pero quiero que vuelva. ¿Qué debo hacer? Es el tema y la pregunta que vamos a resolver en este video. Empecemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rompí con mi novia. La triste verdad es que en la época actual nos separamos tan fácil y rápidamente y solo después nos damos cuenta de que podríamos haber hecho las cosas de manera muy diferente si nos hubiéramos tomado el tiempo. Seguro que todo esto ya lo sabes, así que hoy quería hablarte sobre los pasos a seguir para recuperarla. Te preguntas, ¿por qué rompí con mi novia? Las rupturas nunca son fáciles ni placenteras y a pesar de la creencia común de la gente, no es más fácil para la persona que tomó la decisión de irse. El sufrimiento muchas veces es más fuerte. Cuando eliges dejar a alguien, puedes sentirte atormentado por las dudas y darte cuenta de que puedes arrepentir de la decisión que tomaste. Es un pensamiento aterrador y te preguntas si el daño ya está hecho para querer repararlo. Recuerdo el caso de Walter, que había sido dejado por su novia porque él había estado pasando por alto su relación durante años. Su novia se sintió completamente abandonada y tan pronto como otro hombre le prestó un poco de atención, dejó a Walter casi de la noche a la mañana. Cuando me contactó Walter, realmente no entendía la razón por la que ella se fue. De hecho, se sentía muy mal y vulnerable. Pero una vez que se dio cuenta de que ella se había ido porque él no se había esforzado ni la hizo sentir valorada, despertó de sus errores. Realmente se sintió empoderado porque en ese momento se dio cuenta de que tenía el poder de evolucionar y demostrarle a esta persona que podía hacerla feliz. Así que asegúrate de entender realmente cómo llegaste a esta situación y por qué. ¿La ruptura con tu novia sucedió porque uno de ustedes hizo algo que el otro no pudo aceptar? Ser infiel, por ejemplo, es un ejemplo muy común y desafortunado. Sin embargo, independientemente del problema, el objetivo importante es determinar si se puede perdonar o no, y si puedes asegurar de que no vuelva a suceder lo que hiciste o los errores que se han cometido. Debe haber confianza en una relación para que alcance su máximo potencial. El que quieras volver con tu ex cuando eres responsable de la ruptura no es tarea fácil. Has causado una gran cantidad de dolor y lo más probable es que tu expareja no te deje volver a su corazón de inmediato. ¿Puedes culparla por eso? Sé que es difícil de entender, especialmente si buscas personas que solo te digan lo que quieres escuchar. Yo no te prometo que vas a hacer eso o que voy a hacer eso o que va a ser fácil recuperar a tu expareja porque bajo estas circunstancias vas a tener que usar métodos más indirectos. Tu actitud es lo que hará toda la diferencia. Vas a tener que perfeccionar tus recursos mentales. Tu ex novia te va a pedir explicaciones y esto es totalmente normal. Tiene derecho a saber por qué terminaste la relación si tú lo hiciste y por qué decidiste retomarla. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Si tu ex necesita respuestas, tendrás que ser plenamente consciente de las razones detrás de esta decisión. Prepárate para ser honesto. Cuando se produce una ruptura, pensamos incorrectamente que la persona que tomó la decisión está feliz, que está sonriendo y que su vida es todo un sol y un arco iris. Esto está bastante lejos de la realidad. Incluso si eres tú quien decidió dejar a tu pareja, puedes sentir tanto dolor como la otra persona. ¿Rompiste con tu novia, pero de qué forma quieres que vuelva? ¿Te has preguntado? El siguiente paso es preguntarte cómo la quieres exactamente. ¿Esperas hacerte su amigo con beneficios o te gustaría tener una relación con ella? Nos centramos más en el aspecto de la relación. Pero si quieres desarrollar una relación más puramente física con tu expareja, tendrás que centrarte en la seducción. Al comienzo de tu relación había algo que encontraba irresistible en ti, ¿verdad? Así que ahora es el momento de usar eso. Ve al gimnasio un poco más y coquetea con ella cuando la veas. Si tu ex es emocionalmente dependiente, podrán volver a estar juntos muy rápido porque no podrá decir que no. Esta es la única situación en la que la dependencia emocional después de una ruptura puede tener un lado positivo. Si tu ex novia tiene problemas para lidiar con la separación y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para que las cosas vuelvan a estar bien, las cosas encajarán en su lugar con una facilidad sorprendente. Pero no siempre es el caso. Si tu mujer te acepta en esta situación, entonces considérate afortunado porque no muchas personas se libran del apuro tan fácilmente. Es mejor estar seguro que lamentar. Con esto quiero decirte que si tienes la oportunidad, concéntrate en el diálogo y trata de salvar tu relación en lugar de tener que pasar por el proceso de volver estar juntos. En pocas palabras, restablece una relación positiva mientras todavía están juntos en lugar de después de una ruptura. Entonces, 1. Acabas de romper con tu novia. ¿Cuál es el primer paso? Lo primero que tienes que hacer es implementar practicar el silencio. Para resumirte brevemente, dependiendo de la intensidad de tu ruptura, vas a cortar el contacto por un periodo de 1 a 3 meses. Sé que suena arriesgado, pero déjame decirte por qué es tan importante. En primer lugar, como acabo de mencionarte, en el tiempo que sigue una ruptura, las tensiones aumentan. Se necesita algo de tiempo para que ambos se calmen, comiencen a sanar y entiendan lo que quieren que suceda en el futuro. Es difícil pensar con claridad cuando la herida está fresca, pero con el tiempo las cosas se vuelven más claras. Durante este tiempo tendrás dos objetivos. Uno de ellos será aceptar y entender la ruptura y usar ese entendimiento para ayudarte a volver con tu exnovia. Sin embargo, te digo que, si tú tomaste la decisión de terminar la relación, no tendrás que usar la forma más estricta de esta herramienta. Normalmente durante el periodo sin contacto cortas todos los lazos, ¿verdad? No miras los perfiles de redes sociales de tu ex, no llamadas, etcétera, etcétera. Incluso a veces puedes ignorarla cuando se acerca, pero por ti harás todo eso excepto ignorar. Sí, tienes que dar un paso atrás y dejar que ambos se recuperen mientras resuelvas las cosas, pero no debes hacerle sentir que la estás ignorando activamente. Más bien, deberías sentir que le estás dando espacio. 2. Después de una ruptura con tu novia, enfócate en la superación personal. El segundo objetivo que debes tener es trabajar en ti mismo. Una de las formas más seguras de recuperar a tu chica es recordarle al chico del que se enamoró y ser aún mejor. Entonces, además de ir al gimnasio, debes salir y probar cosas nuevas, salir adelante en el trabajo, concéntrate en tus proyectos y en tus metas y realmente disfruta de la vida. Alguien que se siente bien y vive con un propósito atrae a los demás. Los hombres que tienen sus propias cosas son increíblemente sexys. Sentir temar por la situación no te llevará a ninguna parte. Suplicarle es prácticamente lo peor que podrías hacer en este momento, así que en lugar de pedirle que te acepte, muéstrale lo que podrías ofrecerle. 3. Te preguntas, ¿cómo me vuelvo a poner en contacto después de que rompí con ella? Cuando sea el momento adecuado, obviamente tendrás que volver a ponerte en contacto con tu exnovia. Si ella no se ha comunicado contigo, tendrás que hacerlo. La forma en que eliges contactarla es importante y tendrás que tener cuidado. Enviarle un mensaje donde le dices, tenemos que hablar, la hará sentir incómoda. Mientras que si le envías un mensaje como algo alegre, como decirle, nunca adivinarás lo que pasó hoy, por ejemplo. Las cosas irán mucho mejor. Si vuelves a estar con tu novia después de haber roto con ella, tendrás que crear una relación completamente nueva. La fea verdad es que la parte fácil es recuperarla y la parte difícil es retenerla. Requerirá paciencia, motivación y una comunicación adecuada de ambos. 4. ¿Es posible tener una relación increíble con tu novia después de que rompiste con ella? La respuesta es sí. Es absolutamente posible reconstruir una relación sólida y satisfactoria. Lo que pasa es que el esfuerzo por mejorar las cosas tiene que ser mutuo. En 9 de cada 10 casos, ambas personas tienen la culpa del final de una relación, por lo que ambos tendrán que trabajar activamente para mejorar las cosas. No es justo que una sola persona haga todo el trabajo. 5. ¿Cómo asegurar que tu nueva relación sea sólida? Una ruptura puede ser una bendición disfrazada. ¿Por qué? Porque cuando dos personas se separan, todos los asuntos y problemas que están teniendo son claros como el agua. No se puede ignorar el hecho de que algo anda mal. Claro, hay angustia y dolor, pero eso puede ser lo que hace que ambas personas se den cuenta de cuán profundos son realmente sus sentimientos mutuos. No quieren estar separados. Los problemas que deben solucionarse se les han presentado y como quieren estar juntos, saben que tienen que encontrar las soluciones. Ambos saben que es la única forma en que la relación va a funcionar. Entonces, después de la ruptura con tu novia, deberás asegurarte de que tu nueva relación tenga una base más sólida que antes. Para ello, tanto tú como ella tienen que practicar una comunicación adecuada, prestar atención a no hacerlo de forma innecesariamente agresiva, paciencia, disposición a escuchar, tomarse el tiempo para que el otro se sienta apreciado, apreciada y trabajar juntos hacia objetivos comunes. Ese es el camino. Sé que quieres recuperar a tu pareja, recuperar tu relación y estamos aquí para ayudarte. Hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que no cometas errores en el proceso. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Un placer como siempre, un abrazo. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Cuídate mucho, comenta y comparte. Hasta el próximo video.